Bueno, este es el maquillaje de ojos Primero vamos a comenzar por los ojos Y voy a tomar este color de aquí Que es de la paleta de YC Bueno chicas, vamos a utilizar esta paleta Que es de YC Collection Esta es de la paleta de... Hay la versión grande, pero esta es la versión chiquitita Y voy a tomar este color de aquí Vamos a aplicarlo en todo lo que es la cuenca Como transición, a mi me encantan estos tonos Me vean casi como naranjas Se ven super lindos Y esta brocha me encanta para... Esta me vino así en la brocha de Unicornio Y miren, es grande Funciona muy bien para difuminar Esta me agradó bastante Bueno, vamos a difuminar Voy a utilizar este corrector nuevamente Ustedes saben que es mi favorito Voy a usar con esta brochita sintética Que a mí me encanta esta brochita Y vamos a aplicarlo así En esta ocasión vamos a ponerlo aquí Y vamos a jalarle esta vez un rabito Depende de ustedes, si es que no quieren no lo hagan No hay necesidad de que lo tengan que hacer exactamente igual Pero este... incluso lo puedes achicar Lo puedes hacer más cortito Hasta donde termina tu ceja Más o menos Para no extenderlo demasiado Algo así Entonces luego, después de esto Rellenamos nada más Voy a utilizar este color que es de Lourke Que se llama Applicant Y me gusta solamente que se me quebró la sombra Pero es muy linda Es una sombra muy bonita Y vamos a aplicarlo aquí A toquecitos Ahora de esta paleta Voy a utilizar la sombra más oscurita Si es que quieren claro Si no, le pueden poner otra sombra La primera sombra Ya está Con la misma brochita esta pequeñita Que la verdad me gustan mucho sus brochas Aplicamos ahí Ahora voy a utilizar el gel de Lourke Discúlpame que Antes estaba lavando los servicios Los platos Y se me salió la uña Ok, vamos a hacer el delineado Y esta vez quiero utilizar gel Tomar un poquito esta sombra naranjita Y la voy a aplicar un poquito hacia afuera De la mitad hacia afuera Así Para que no se vea de un solo color Nada más Entonces vamos a ponerle dos tonos aquí Bueno, ahora en las pestañas que voy a estar aplicando Son de Scandal Lashes Y estas son También son un poquito dramáticas Pero bueno, yo voy a acabar el look Y después ya le hacemos un cambio Al maquillaje Y a ustedes depende si les gusta Lo hacen, ¿no? Bueno, estas son las pestañas Miren Las pestañas Voy a estar utilizando esta sombrita en rolón Que es de... Es de NYX Y es de almendra Es un color muy lindo Ok Ahora este mismo color Lo podemos aplicar Un poquito hacia adentro Pero lo malo como son sueltos Miren Hay que Usarlos de esta manera Hay que meterlo un poquito así Hacia la sombra Bueno, a mí me gusta improvisar Por eso que siempre hago mis ojos Así al mismo tiempo Porque es lo que me gusta Ponemos ahora Las pestañas Estas pestañas están bien peluconas No están tan peluconas Pero como que se ven los pelitos bien este Bien paraditos Tenemos nuestro Pestañas, nuestras pestañas ya pegadas Vamos a ponerle el lápiz Y este lápiz es de El que ya saben ustedes Es que utilizo mucho Me gusta mucho este lápiz La verdad que Es uno de mis favoritos Pero a veces me da miedo Incarme el ojo No sé por qué nosotros Tenemos que estar haciendo Unas caras tan feas Cuando nos maquillamos Pero sí ya que Parece como que Si necesitamos el sol Ahora voy a tomar Una sombra En tono vainillita Y lo vamos a aplicar Aquí La base Que voy a aplicar Va a ser Esta de aquí De gauche Yo no le voy a echar Este aceitito Porque Si no después siento La cara un poquito Ahora sí tengo que estar Aplicando de bastante Pulvito Translúcido Bueno ya Lo apliqué Ahora Esta es más ligerita Y me gusta Porque es ligera Y se siente que Que cubre muy bien Bueno no tan bien Como las otras Pero si cubre Lo necesario Creo yo Ahora voy a estar Utilizando Este corrector Que es en el tono Amarillo Que es de Blue También Que se ha manchado Aquí Vamos a Aplicarlo En esta parte Ese también Es bonito Vieron Ilumina Es en el tono Yellow Este es clarito Pero no es Tan Como les digo Tan así Es más Amarillo Pero ligero La contextura No es tan así Espesa Súper pigmentada Pero eso me gusta Porque Puedes aplicarlo Unas Unas Moderadas Cantidades Vamos a Aplicar Este polvo Translucido Que es de City Color Bueno chicas Ahora voy a Aplicar No chacha No No mi amor No Voy a aplicar Esta máscara Y la vamos a Poner abajo En nuestras Pestañitas Chiquititas Voy pasando Máscara Porque Sasha Debe cortar Porque Sasha Está haciendo Sus travesuras Este pigmento La verdad Que está Súper lindo Y de cerca Se ven Hermosos Los ojos Le da un acabado Muy bonito Me encantó La piel que voy a utilizar Es este Porque es bien Naranjita Y me encanta Que es de MAC Este Lo compré Aquí en Japón Y me encantó Ya que tenemos Nuestro look Así sin Sin nada De dramatismo Más drama Digamos Yo le voy a poner Más drama Y hace tiempo Le tengo un hambre A estos A estos brillitos Y quiero utilizarlos En este maquillaje Por eso que les dije Que iba a ser Dos en uno Y vamos a ver Cómo los vamos a pegar Porque son como Unas cositas Redonditas Y lo que yo Voy a hacer Es ponerle Unas Unos como que Puntitos De pegamento Aquí Ok Aquí vamos a poner Poquito a poquito Vamos a poner Aquí Ok Para que ustedes Puedan ver Son estos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Simplemente quise cambiar Un look Así como que Más mate Y transformarlo Como un look Así Bien colorido Dramático Como hoy me gusta Espero que les guste Si no les gustó Los brillos Le pueden quitar Igual yo lo quise hacer De las dos maneras Para que ustedes Lo vean La verdad que a mi Me gustó mucho Y el labial Ustedes lo pueden cambiar Lo pueden Pueden poner Otro labial Pueden poner Uno más bajito No sé Depende de ustedes Chicas Ustedes saben Que cada quien Pone el labial Que más les gusta Pero yo quise Hacer Un Ay Un poquito Y bueno Yo quise hacer Un maquillaje Un poquito diferente Esta vez Así que espero Que les guste Así que Nos vemos Hasta la próxima Y si te gustó Este maquillaje No te olvides Ganamos De ahí te arriba Suscribirte al canal Dejar tu petición Aquí abajo Y no olvides De que aquí abajo En la cajita de información Puedes encontrar Mi canal de blog Que de vez en cuando Subo unos cuantos Videitos por ahí Así que chicas Nos vemos Bye bye